Hola mi querido Tauro, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a tener la lectura para ti, para el año 2021. Vamos a ver cómo va a estar este año. Recuerda mi querido Tauro, que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero si te gusta, como siempre, le puedes dar like, le dite arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, como siempre. Y recuerda que si eres nueva o nuevo, bienvenida, bienvenido. Y si te gustó la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo, para que no te pierdas el próximo video, que es de forma semanal y gratuita, ¿ok? O sea, vamos a ver, vamos a sacar cuatro cartas, voy a usar cinco diferentes oráculos Tauro, y vamos a sacar cuatro cartas primero, para ver qué vamos a dejar atrás este año que está terminando, ¿ok? Vamos a ver, qué es lo que hay que dejar atrás en la vida de Tauro en el año viejo. Aquí tenemos, dice, el ave fénix, la reina del río, tenemos acá el niño del camello, y tenemos aquí la custodia de la balanza, ¿ok? Vamos a ver. Aquí te dice, el ave fénix, resurrección, rendición ante el cambio, ¿ok? Te tienes que dejar atrás, mi querido Tauro, todo lo que tiene que ver con ese, a veces como que ese pánico al comienzo, tienes como a veces, Tauro es una persona como que es muy, como te podría decir, es una persona estable, es alguien que es alguien muy planificado, es alguien que a veces le cuesta trabajo para salirse de esa área de confort por miedo al cambio, porque piensa que el cambio podría ser negativo. Básicamente, te está diciendo que tienes que dejar atrás esos miedos, tienes que dejar atrás el miedo a los cambios, ¿ok? Es un año donde tú tienes que ser más, como te diría, más arriesgado. De alguna manera te está diciendo esta carta que tienes que correr más riesgos, no le tengas miedo al fracaso. Si se fracasa, pues volvemos a comenzar sin ningún, dependiendo de la situación que sea, ¿ok? Ok, la reina del río, la reina del río te dice fluir, soltar, movimiento natural. Debes dejar ir todo lo que no está fluyendo en tu vida, debes dejar ir todo lo que no está funcionando. No te aferres a cosas que es como que por costumbre, básicamente. A veces nos aferramos a cosas por costumbre, puede ser una relación, puede ser un algo material, cualquier cosa que tú sientas que está ocupando espacio en tu vida, que simplemente está ocupando ese espacio, pero no tiene ningún, no hay ningún resultado, no hay ningún beneficio, pues deja ir todas esas cosas. Básicamente, podríamos estar hablando también de que tienes que, cosas materiales de las que tú tienes que deshacerte, no sé, algo que podrías estar vendiendo, regalando, porque ya cumplió su cometido en tu vida, y más bien ahora está siendo como que un obstáculo. Ok, el niño del camello te dice pequeños pasos, petición de ayuda. Ok, para Tauro es muy difícil reconocer cuando necesita ayuda, o más difícil todavía pedir ayuda. Eso es algo que en lo que debes aprender, mi querido Tauro, este año debes aprender que cuando pedimos ayuda, no necesariamente estamos pidiendo ayuda para que nos resuelvan un problema, sino para salir de esa situación en ese momento específico. Y eventualmente tú sabes, y más en tu signo, que tú vas a ser capaz de remunerar, remunerar o de alguna manera vas a ser capaz de siempre quedar bien con esa persona que podría estar te ayudando en su momento. Ok, no tengas miedo a pedir ayuda, no tengas miedo a reconocer que necesitas ayuda de otra persona, que necesitas que en un momento determinado tú no puedes, como que tú no puedes manejar la situación. Es tiempo de liberarse de los miedos y de un tiempo de pedir ayuda si es necesario. Ok, la custodia de la balanza, ecuanimidad, equilibrio. Ok, tienes que, de alguna manera, aquí te está diciendo, como te dije, en el caso tuyo, Tauro, tú eres una persona demasiado estable, eres alguien que necesitas tener todo organizado, todo planificado, necesitas confiar, eres alguien bastante trabajador. Así que, esta carta te está diciendo, de alguna manera, que tienes que ser más arriesgado nuevamente. No puedes estar siempre manejando las cosas que sean perfectas. Tienes que, de alguna manera, correr riesgos, de alguna manera, atreverte a cosas diferentes, a cambios. Ok, tienes que arriesgarte, porque el que no se arriesga, ni gana, ni pierde. Así que, esas son las cosas que vamos a estar dejando atrás en el año 2020, mi querido Tauro, para ti. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué cosas importantes, cosas especiales a las que tú debes prestarle más atención este año nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a sacar cuatro cartas de este deck para ver cuáles son esas cuatro cosas que tú debes prestarle más atención en el año 2021. Ok, tenemos aquí el nueve de bastos, tenemos el princesa de oro, tenemos el cinco de espadas, y tenemos el dos de oro. Bueno, en el caso de la princesa de oro, estamos hablando del sota de oro. Ok, nueve de bastos. Bueno, nueve de bastos te está diciendo que es un año donde tú debes como que prestarle mucha atención a todo lo que tiene que ver con la parte más bien de la fuerza, la parte de que tú tienes que decir, tú sabes qué, tienes que ser más, usar más la mente que la fuerza, básicamente. Vas a tener que, tienes que como que manejar los impulsos, básicamente lo que te está diciendo la carta, ok. Tienes que ser persistente, tienes que de alguna manera mantener la persistencia, pero con inteligencia, no con fuerza. No puedes estarte, que si algo no te sale bien, pues entonces tienes que, ah, voy a la fuerza. No, vamos a subir un poquito acá, ok. So, básicamente te está diciendo, hay que usar más, en este año 2021 hay que usar más la mente que la parte de la fuerza. So, so, básicamente vas a usar la fuerza de la mente, no la fuerza física, mi querido Tauro. Ok, en este sota, vamos a decir, este sota de oros, te puedo decir que debes prestarle especial atención a una oferta, siento que va a venir una oferta por ahí, y esta oferta tiene que ver quizás con un nuevo empleo, quizás con un nuevo, te puedo decir, puedo decir como, la oportunidad de una promoción en tu área de trabajo, siento que podría ser noticias que tienen que ver con la parte económica, con dinero. So, de alguna manera te está diciendo que tienes que prestarle atención a no tener, como te están diciendo las cartas acá, tienes que salirte de la rutina, tienes que arriesgarte, tienes que correr riesgos para hacer cambios, porque cuando haces cambio, cuando te arriesgas, como te digo, puedes ganar, puedes perder, pero puedes ganar. So, si nunca te arriesgas, pues entonces no lo vas a saber, y vas a seguir siempre en ese estatus medio, porque no te atreviste a hacer el cambio. So, básicamente tienes que correr riesgos, mi querido Tauro. Tienes que correr riesgos, sobre todo en la parte económica, en la parte monetaria, en la parte de empresa. Este cinco de espadas, aquí le vamos a prestar atención, con el cinco de espadas, tenemos que prestar atención, especialmente a la parte, quizás, violenta, a la parte de los impulsos, a veces podemos tener esas reacciones con un coraje de momento, y no pensamos las cosas. Básicamente esta carta te está diciendo, Tauro, que pienses nuevamente antes de actuar, piensa antes de decir, piensa, usa la inteligencia, usa el poder de la mente, tienes que usar el poder de la mente, tienes que conectarte contigo, Tauro, tienes que tener mucho control de tu mente, para que todo te esté saliendo bien, para, tienes que empezar a dejar todos esos impulsos atrás. Este dos de oros, te está diciendo que debes tener especial atención, este nuevo año, en correr riesgos nuevamente, aquí te está diciendo, tienes que correr riesgos, vas a tener varias oportunidades, no importa, no tengas miedo, te está diciendo que, tú eres más que capaz de mantener, de manejar diferentes situaciones al mismo tiempo, vamos a decir que tienes una oportunidad, y se te da otras oportunidades, no tengas miedo de soltar una cosa por otra, puedes manejar las dos cosas, ok, so date la oportunidad, porque vas a tener muchas, muchas oportunidades, muchas opciones, este año, mi querido Tauro, así que son cosas que tienes que prestarle atención, muy importante, porque te sale muy marcado, lo mismo en las cartas, ok, vamos a ver, de forma general, vamos a ver de forma general, que podemos esperar, para este nuevo año, para ti, vamos a ver, Tauro, para el 2021, Tauro 2021, Tauro 2021, vamos a ver, Tauro, para acá, ok, vamos a ver, tenemos el 7 de bastos, tenemos el 9 de espadas, tenemos el 8 de espadas, tenemos el 5 de espadas, ok, tenemos aquí a los signos Aries Leo Sagitario, y tenemos también, muy marcado a Géminis Libra Acuario, en cualquiera que sea tu caso, ok, el 7 de bastos, el 7 de bastos nos está diciendo, que viene un año, donde tú vas a tener muchas, quizás mucha competición, quizás vas a tener que, pelear por lo que quieres, siento como que de alguna manera, las cosas quizás, no te vayan a salir muy fáciles, pero siento que vas a tener el coraje, para ir por lo que quieres, y vas a hacerlo muy, muy bien, de alguna manera, vas a estar, va a ser un año, muy, muy competitivo para ti, para lograr lo que tú quieres, y eso está muy bueno, porque eso te va a sacar un poco a ti, de tu zona de confort, ok, con el 9 de espadas, el 9 de espadas dice, que fíjate, tienes que, tener mucho, 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 mucha, prestarle atención mucho, a la parte de las ansiedades, a la parte de, de la depresión, a la parte del insomnio, siento que podrías, estar, tener un año, un poquito ansioso, precisamente, porque va a ser un año, donde tú vas a estar, haciendo cosas, fuera de lo normal, fuera de tu vida, fuera de lo que viene siendo, la estabilidad de Tauro, siento que te vas a estar, arriesgando, a correr riesgos, y eso, al mismo tiempo, te va a poner de esta manera, y no por nada malo, sino porque, es tu característica, es tu personalidad, tú, si no tienes algo seguro, te pones nervioso, Tauro, porque tú necesitas seguridad, ok, pero siento que vas a estar, corriendo riesgos, y eso es muy bueno para ti, ok, este 8 de espadas, el 8 de espadas, te está diciendo, que, tienes que, de alguna manera, aprender a controlar, cuando las cosas, no te salen bien, aprender a controlar, en no encerrar, encerrarte en ti mismo, en no restringirte a ti mismo, en no bloquearte, como decirte, si algo, a veces no te sale bien, ya tú te, te tornas en negativo, te trancas como una ostra, y no quieres ver, lo que realmente, que hay otras oportunidades, ok, so, tienes que, manejar esa situación, un poco, porque si, como te digo, si no es, para ti, si no es seguro, es algo que te estresa demasiado, pero tienes que salir de tu mente, tienes que, recuerda, nada negativo, todo positivo en tu mente, y mantén este coraje, que vas a tener, en el año, pero, un coraje, con positividad, te va a dar mucho más resultado, si te encierras de momento, cuando algo no te sale bien, así que, tienes que prestarle especial atención a eso, ok, el 5 de espadas, el 5 de espadas, está diciendo que, nuevamente, tienes que tener cuidado con tu, tus impulsos, ok, tienes que tener mucho cuidado con tus impulsos, con tus reacciones, de momento, fíjate, aquí te sale, dos veces, en la carta anterior, te está diciendo que tienes que poner la atención, a esto, y sin embargo, en tu tirada, te sale, esta carta, nuevamente, eso, básicamente, siento que, vas a tener que tener, vas a tener que ponerle, especial atención, a esos, a esos impulsos, a esa, esos arranques, que uno tiene de momento, que a veces no, analizas la situación, antes de tomar una reacción, tienes que acogerte, a esta carta, que te está diciendo, que uses esa, esa fuerza, pero esa fuerza mental, conéctate con tu parte mental, porque, lo puedes hacer, así que, ya tienes ahí, puedes estar, como que, abriendo tu mente, un poco, a saber, que cuando tengas, ese tipo de situación, eso es algo, que está en tu, tirada, del año, es una cosa, que tienes que controlar, tienes que aprender, a controlar tus impulsos, ok, dos, de oro, fíjate, que te salió, en la anterior, y te está diciendo, dos de oro, vas a tener, un año cargado, de posibilidades, vas a tener, un año cargado, de, de opciones, de, de nuevos, siento que vas a estar, manejando, varias situaciones, siento que vas a estar, de alguna manera, se te van a dar, oportunidades buenas, oportunidades muy buenas, siento que, que vas a estar, como que, vas a tener que tomar, decisiones rápidas, quizás, en algún tipo de, de situación, pero, vas a estar manejando, diferentes, situaciones, al mismo tiempo, en este año, mi querido Tauro, quizás tengas, tengas una empresa propia, y quizás, estés trabajando, para alguien más, pero siento, como que vas a estar, haciendo diferentes cosas, que te van a estar, dando buenos resultados, pero, vas a estar, ocupadito Tauro, ok, la reina de espadas, la reina de espadas, aquí te podemos estar hablando, aquí tenemos a Tauro, Virgo, Capricornio, nuevamente, en estas dos cartas, y está diciéndote, la reina de espadas, te está diciendo, que, este año, es un año, donde, viene, va a haber, en tu vida, siento que va a haber, mucha, armonía, mucho crecimiento, en la parte, de la familia, quizás, podría estar llegando, un nuevo integrante, de la familia, porque siento fertilidad, en esta carta, y fíjate, que me está diciendo, también, que en esta carta, vas a tener, la parte generosa, en ti, va a estar, a flor de piel, vas a sentirte, a pesar de que, vas a estarte arriesgando, en cosas diferentes, esa generosidad, tú ya no la vas a perder, si estuviéramos hablando, de, en pareja, te puedo decir, que podrías estarte, estamos, podríamos estar hablando, con alguien, de alguien, que podría ser un jefe, una jefa, en cualquier caso, pero al mismo tiempo, es alguien con recursos, es alguien muy inteligente, que es capaz, de manejar bien, el hogar, y lo que viene siendo, los negocios, si fuera tu caso, mi querido, Tauro, ok, la reina, de bastos, la reina de bastos, aquí podemos estar hablando, más bien, de, que vas a estar, como, con bastante, siento que, de alguna manera, este año, vas a sentir, que vas a, vas a estarte sintiendo, más seguro de ti, vas a sentirte, más, como diría, más confidente, como que, vas a creer, un poquito, más en ti, mi querido, Tauro, siento que, vas a, de alguna manera, a sentirte, un poco, liberado, de tus prejuicios, quizás, pero de alguna manera, podemos decir, que estamos hablando, de signos, podríamos estar hablando, de los signos, de Aries Leo Sagitario, y en este caso, podríamos hablar, de alguien bastante, una persona, bastante creativa, una persona, bastante apasionada, y, en este caso, aquí estoy viendo, estas dos reinas, una al lado de la otra, te puedo decir, que, debes prestar, debes prestar, especial atención, a una, un conflicto, por ahí, que puedas tener, este año, entre dos, personas, en tu vida, puede ser, pasado, presente, puede ser, dos presentes, dependiendo, la situación, pero, tienes que tener, cuidado, porque, podría darse, un encuentro, entre estas dos personas, siento, como que, un poco de rivalidad, en este caso, así que, ahí, atención, a ese asunto, ok, tres de oros, el tres de oros, está diciendo, que vas a estar, vas a estar, de alguna manera, este año, va a ser, como que, el año, en que tú, vas a poder mostrar, quién tú eres, de qué tú eres capaz, vas a sentir, que vas a poder, demostrar, tus habilidades, siento, que, vas a estar, poniendo especial atención, te van a estar, poniendo especial atención, y siento, que vas a tener, mucha, mucha colaboración, en lo que viene siendo, tu área de trabajo, siento, que vas a, de alguna manera, disfrutarte, lo que estás haciendo, y quizás, esa misma actitud, de ese disfrute, es lo que va a hacer, que todo esté fluyendo, y que te haga brillar, a ti, en tu área, mi querido, Tauro. Vamos a ver, un poquito más, un poquito más, un poquito más, aquí tenemos la carta, de la muerte, tenemos la carta, del emperador, tenemos la carta, de los enamorados, y tenemos, el seis, de espadas, ok, bueno, esta carta, de la muerte, aquí podemos, yo te digo, con la carta, de la muerte, podemos decir, que vienen cambios, grandes a tu vida, este año, es un año, de grandes cambios, para ti, es un año, de determinaciones, es un año, de comienzos, es un año, de renacimientos, y esa, ese renacimiento, aquí te sale, con el ave fénix, al mismo tiempo, en esta carta, siento que quizás, bueno, podría darse la situación, de que, porque fíjate, que estoy viendo aquí, una situación, podría darse la situación, de que va a haber, aquí, quizás, una, vas a tener que tomar, quizás una decisión, en materia de amor, podría ser, vamos a decir, porque tengo, estas, estas dos opciones, acá me están saliendo, sin embargo, aquí también me sale, la carta, de los enamorados, que me está diciendo, que cualquiera que sea tu caso, aquí me está diciendo, que vas a, la persona, que se queda en tu vida, es la persona, que tú quieres, es la persona correcta, es tu otra mitad, es tu alma gemela, es tu llama gemela, como lo quieras llamar, esta persona, va a ser, la persona correcta, y siento que, si tú haces ese cambio, vas a ser, te digo, va a ser algo, wow, 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 quizás, todo esto, siento como que, tú vas a estar saliendo, de tu zona de confort, y vas a tener, un año diferente, ahora, disculpen los perritos, aquí no sale, la carta del emperador, como siempre, por supuesto, tu carta, tú tienes que, tú necesitas tener, todo bajo control, tú necesitas ser estratégico, planificar, tú necesitas que te respeten, tú necesitas ese liderazgo, siento que lo vas a estar logrando, vas a tener un año lleno, de alguna manera, vas a estar logrando, todo esto, como siempre lo has logrado, pero de una manera diferente, una manera, como que vas a dar un giro, en tu vida, vas a tornar tu vida, patas arriba, como digo yo, y siento que, esa, de alguna manera, vas a lograr, finalmente, nuevamente, donde tú quieres estar, donde tú te visualizas, y como tú lo quieres hacer, básicamente me estás diciendo, que lo vas a hacer a tu manera, y que tú, todo te va a estar saliendo muy bien, mi querido Tauro, y fíjate que me estás diciendo, que esa, toda esta situación, viene, probablemente, vaya a traer también, un cambio, un movimiento, un, yo te podría decir, podrías estar dejando, siento que vas a estar dejando, lo que viene siendo, todos los conflictos atrás, pero si estamos hablando, de materia de pareja, yo siento que quizás, estés saliendo de una relación, y vayas a entrar, en una relación nueva, como te dije, con esta persona, de tu alma gemela, aquí estamos hablando, de los signos, de Géminis Libre Acuario, aquí tenemos a Géminis, y yo te diría, que si, en materia de empresa, si vas a hacer un cambio, en materia de empresa, quizás tenga que ver, con un viaje, quizás tenga que, vaya a ser un cambio, en, en otro sitio, lejos, donde tú estás en estos momentos, o algo que te va a tener que, vas a estar viajando, pero siento que, vienen cambios, a la vida de Tauro, así que, ábrete a los cambios, van a ser cambios, diferentes para ti, tú ves, diferentes, son cosas, en lo que tú, quizás, ni tienes idea, de lo que viene, pero quieres arriesgarte, esta vez te quieres arriesgar, y quieres asumir, el riesgo, te voy a dar, un consejito, de estas cartas, del, de los ángeles, del amor, vamos a ver, quién se queda aquí, qué se quiere quedar, no te quedes, aquí viene todo el mundo, ok, vamos a ver, un consejito, de los ángeles, del amor, para Tauro, vamos a ver, qué te dicen, tus ángeles, del amor, y dice, que, Tauro, se merece el amor, es digno, de ser amado, ok, si estás en una situación, en estos momentos, donde estás pensando, estás dudando, o tienes alguna situación, con una persona específica, y tienes esa bruga, bueno, ahí tienes la respuesta, dicen tus ángeles, que sí, que se merece el amor, y en esa carta, me sale muy marcado, te podría decir, Sagitario, si fuera tu caso, vamos a verte, otro consejito, de los ángeles de la guarda, de tus ángeles de la guarda, vamos a ver, qué te dicen, tus ángeles de la guarda, y dice, que, me gusta cuando salen solo, dice que, mi querido Tauro, oración, querido ángel de la guarda, ayúdame a ser flexible, en mi actitud, y mis creencias, ayúdame a no tener miedo, de la naturaleza efímera, de la vida, ayúdame a no olvidar, la luz eterna, que emana de mi alma, la luz eterna, que emana del corazón, de todas las cosas vivas, ayúdame a recordar, que la eternidad, es quien me guía, y que Dios, y toda su creación, me ama, wow, 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 Tauro, bueno, pues ahí estás, esa es tu oración, cuando sientas, que las cosas, no te están saliendo bien, o cuando sientas, que tienes que hacer, ese cambio drástico, o tienes que tomar decisiones, pues vuelve, a la lectura, y mira ese consejo, porque está, fabuloso, ok, fabuloso, que te puedo decir yo, que no te han dicho las cartas, te puedo decir, que si te gustó, dedito arriba, recuerda, comparte, 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 no te la quedes, activa la campanita, si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios, adiós Tauro, yo como siempre, te mando todas mis buenas vibras, te mando todas, 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 todas mis bendiciones, y nos vemos en la próxima lectura, bendiciones de tu gitana, chao. y nos vemos en la próxima lectura,